Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban Pitujos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gárgamel, el malvado brujo. Él era perverso. ¡Ay, cómo odio a los Pitujos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos! ¡Así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡No los atraparé! ¡Algún día encontraré su aldea! ¡Se arrepentirán! El bosque sigue intacto. Y si escuchan con atención, posiblemente oigan la furia de Gárgamel. Y si se portan bien, es probable que puedan ver de pronto a los Pitujos. No los atrapé. Gracias.